Dejemos la historia de Magali TV por un rato porque ahora tengo acá a la robotina. ¿Y el robotín? Buenas noches. Buenas noches, robot. No sé dónde se metió. Ah, ya está. ¿Dónde? No quiere... No quiere venir. Ahora estás así avergonzado. Después que fuiste a abrazar a Gisela, ahora vienes ahí Magali, preciosa. Yo también. Después que fue a bailar. Magali, Magali, sí. No sea sobón, no sea sobón. No sea sobón, siéntate ahí. Mira, después que puedes ir allá porque hay una prensa malintencionada. Ay, la hipocresía de la tele, la hipocresía linda de la televisión y de la parámetro. ¡Robotín, cómo estás, te he extrañado, patito lindo! ¡Te perdono! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua! Yo siempre... Yo siempre te voy a querer ampallar. Magali, buenas noches. No seas aderecidua. Tenía que hacer eso de que me destroces, por favor. ¿Por qué te voy a destrozar si tú eres tan buen chico? La verdad, sí, me considero un buen chico, pero la sociedad lo ha hecho parecer al contrario. ¡Ay, no! A mí, a la mamá de los pollitos. No, Magali, de verdad. Vamos a poner en el texto porque tenemos una... ¿Qué vas a poner? No sé qué vas a poner, Magali. No has hecho nada, ¿no? Basta ya. ¿Qué cosa crees que es como lo de Quique Suero? No sé, porque... No, ya no sabe. Lo cacheteas y te vas. Ah, o sea, quiere decir que la vez pasada que los vimos a ustedes entrando juntos al departamento que compartían, quiere decir que los sigan compartiendo. No, hasta ese día, hasta ese día, lo que pasa es que yo me había ido un 80%. Mi ropa llevé. No, tú no le tiraste todo en la bolsa de basura. Su ropa. Claro, la ropa. Pero faltó lo más importante, que fue la cama que me regalaste, por si acaso. ¿Y le dejaste sin cama a la robotina? No, yo tenía mi cama. Ah, ya. Pero faltaba la cama y la tele. Y te la llevaste. Y ese día del supuesto ampaya y que estamos juntos, veníamos de un show. ¿No? Entonces ya... Y se quedaron a dormir ahí. Teníamos que salir temprano. El error mío es que yo le decía a ella si me podía quedar hasta que de verdad encuentre un lugar donde poder volar. ¿Y ya encontraste o no? Ahorita ya encontré. ¿Ah, sí? Sí. ¿De verdad? Yo no me había ido completamente y ella también se molestaba un poco porque no era dable que yo siga ahí después de todo lo que hablaba. Lógico, porque además, digamos que el cuarto no es tan grande, ¿no? No, no es tan grande. No, no es tan grande, pero... Hasta que sea nuestra madrina. Pero había en las camas, pues sí, bueno. Igual ya se fue. Sí, ya estoy viviendo ahora en otro lado. Estoy en otro distrito, ya en San Martín de Porros y ya estoy en Puente Piedra. Pero... Pero se ven. Por el trabajo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo pensé que ya lo habías perdonado, Robotina. No. Yo pensé que habías cedido ante los encantos del Robotina. Bueno, lo que yo te digo es que Alan y Carelis no están en una relación. Pero Robotina y Robotina siguen trabajando. Nos dedicamos a eso. Sí, pero eso es... Cuando uno quiere realmente romper un vínculo con alguien, uno deja todo tipo de trato con esa persona. Pero cuando uno no quiere romper, digamos, un vínculo, uno busca cualquier pretexto para estar vinculado con esa persona. Lo que pasa es que aunque tú no lo creas, ella confía en mi versión. No, ella cree en mi versión. ¿Te logró convencer? No, no lo convencí. A mí no me ha logrado convencer. Yo sigo... Claro. Claro. Yo sigo... Ah, de repente te enseñaron las imágenes del hotel. Pues no. No, todavía no. Lo que pasa es que yo le conté a ella todo como es. Pues esa señorita... Y también lo conozco a él. Primera vez que la vi en mi vida, primera vez que la llamé. Ella intentó decir prácticamente que teníamos una relación o que éramos amantes. Primera vez que la llamé en mi vida es todo bien. No, pues yo entiendo que no ha sido una relación. O sea, porque para que sea una relación, ella era tu relación oficial. Claro, claro. ¿Cómo vas a tener dos relaciones paralelas? No, solamente para una... Además, a algo de un solo día no lo vas a llamar una relación. No, no, no. Hay que estar bien mal de la cabeza. Mira, yo sé que... A veces está lleno de no oficiales. A veces por mi impulsividad hago cosas que de repente después me salgo arrepintiendo. Yo le he dicho a ella que sí, al 100% estuve mal. Me metí a un sauna, a hacer publicidad. Está mal que un hombre se meta con otra chica a cambiarse a un cuarto. O sea, acepto mi error. Ah, o sea, solo se fue a cambiar a un cuarto. Es que la verdad, es un sauna. Bueno, tú vas a ir hasta Fiscalía con la misma versión. Típico de los hombres sacavolteros y mentiros. No, o sea, si entré, nunca lo voy a negar. Entré y todo lo que se ve en mis imágenes está bien. No llegué a tener ningún contacto con esa chica. Claro, lo que pasa es que seguramente que si teníamos alguna otra imagen más reveladora, tú hubieras buscado un pretexto y justificado. En las imágenes salgo de robotín y de ahí salgo así. Y de ahí calando de la cintura para arriba. La meta era una foto de igualito que ella hizo con Fabio. Lo mismo quería decir con esa chica. Pero le hubieras pedido al dueño del hostal, le hubieras pedido las imágenes de la cámara y se lo hubiera mostrado a ella. Sí, le hemos dicho que sí. Si no tenías nada que ocultar. Le hemos dicho que sí, pero te lo han mostrado. Todavía no hemos tenido tiempo. No, todavía sí, vamos a ir. Hemos estado viajando. Pero no me dice que no. Pero cuando quieras, de verdad. Cuando uno quiere mostrar algo y cuando tú tienes las imágenes, la verdad, es lo que yo hago es voy y se lo muestro. Pero ella tiene que ir, pues. Tienes que ir y pedir. Y ya las editaron, ya las cortaron seguro todo. No, 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 no. Te acompañamos si quieres. Pero bueno, de verdad, yo acepto mi error. Yo no quiero perder a Carelli. Yo le he dicho a ella que me perdone, de verdad, que no lo voy a... Por lo menos tienes que pensarlo más. Y a ver cómo le demuestras tú a ella, porque es lo que debería de hacer, cómo le demuestras tú que eres un hombre digno de confianza. Porque cómo va a confiar en ti la próxima vez que se moleste con ella. Te peleas con ella y al toque comienzas, agarras el telefonito y llamas a la primera que se te cruza por el camino. Sí, tienes razón. No, estoy mal, estoy mal. Discúlpame, esa es una falta de respeto. Sí, sí, sí. Es una falta de respeto. Y es además una niñería. Es una niñería y tú no eres ningún niño de 20 años. Tú ya tienes más de 30. Ya cruzas la pista solo hace buen... Ay, ya ve, ya vas a llegar a los 40. ¿Cuándo vas a madurez? Ya se sube rinche y llama a cualquier trinchuda de la esquina. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es cierto o no, Carelli? Sí, es verdad. Y por eso es que yo... Por ese lado es que yo digo que yo le creo en que no ha pasado esa línea. Obviamente ha sido una falta de respeto y ha sido una inmadurez de él. ¿Y tú crees que no ha pasado una línea? Yo no. ¿Tú crees que no se ha acostado con la...? No, porque yo conozco a esa chica y sé cómo es ella y podría inventar miles de cosas. Y también podría grabar un montón de cosas con tal de ella. Ah, o sea que tú pones las manos al fuego por el robot. No lo pongo el fuego, pero lo conozco y sé que él también sé cómo es él. Y si hubiera querido hacer algo así, no hubiera ido a tomarse fotos, a grabar TikTok también. Y a subirlo, porque lo subí. Y subirlo. Ay, todavía hay creyentes. Todavía hay mujeres con fe. Todavía hay mujeres con fe como la robotiza. Mira, ahorita no estamos viviendo juntos. Qué lindo es tener 20 y tantos. ¿Cuántos años tienes? 25. Ah, yo también quisiera tener 25 para volver a creer en los hombres. Ay, no me digas eso. No, lo que pasa es que nos tenemos un cariño muy grande. Yo empiezo por no confiar. Nos hemos dado un tiempo. O sea, no estamos ahorita. Sí, claro, igual... Yo tengo que ganarme su corazón de ella y si el destino, el tiempo, decide que yo regrese con ella, bienvenido sea. Tú no lo aceptas todavía en tu cama. No. No. No, obviamente no, porque estuvo muy mal lo que hizo. Igual fue hasta allá, fue con la chica esa que sabe que no me agrada. Ya no lo recuerde. ¿Cómo no lo voy a recordar? Todos los días te lo va a recordar hasta que ella ya se olvide, porque tienes que olvidar eso. Cuando uno ya realmente asumió algo, perdonó de corazón, ahí puedes empezar a trabajar en el perdón. Sí, sí. Y que te va a volver a dejar entrar por lo menos a la cama del perro. Ya no a su cama, pero a la del perro puede ser. Tanto así, tanto así. Sí, así tiene que ser. Porque cuando se perdona rápido, piensan los hombres que ya. O sea, ah, la próxima al lado. Mira, ve cómo, mira. No, ella no me ha perdonado aún. Yo me estoy ganando su cariño, su confianza de nuevo. Así tiene que ser. Claro, claro. Y yo le he dicho a ella. Y sin ese interín, no te lo llegas a ganar, te lo tendrías bien merecido. Sí, no hay problema. Sin ese interín, de repente la robotina conoce a otra persona, ¿no? A otro robot. Quien sabe, también te lo tendría bien merecido, no te pongas el otro. Solamente el tiempo lo dirá. No, si nuestro amor es muy grande, ya... Míralo, ve, si me lo pone muy bien palabreador, eres el robotín, ¿no? Sí, ¿no? Por razón le cree, ¿cómo palabrea? Tú eres el típico hombre peruano. Floro no les falta, ¿no? Ya se verá más adelante si ella me perdona, pero bueno, lo bonito... Pero te veo bien confiadito, te veo bien confiadito con el perdón. Lo bonito de todo esto es que seguimos trabajando, ¿no? O sea, nos hemos... Robotín y robotina no se han separado. Si ella me hubiese cortado eso, sí, de repente estuviese un poquito más mal de lo que... Lo que pasa es que, claro, o sea, ninguno de los dos ha tomado la determinación de zanjar, de, digamos, poner una división entre ambos. Porque si ambos quisieran eso, o sea, realmente terminar la relación, ni siquiera trabajarían juntos. Claro, claro. Ella te hubiera dicho, no, pero ella todavía debe tener que... Está enamorada de ti, ya tú no quieres perder la relación, y entonces buscan el pretexto para estar juntos, y es el trabajo el gran pretexto. Otro día puede haber sido, no sé, pues, este... Préstame tu carro, cosas así, cualquier cosa. Pero es cuando las personas no quieren perder un nexo, todavía tienen cierto apego, pues buscan la manera de estar conectadas. Claro. Y eso es lo que ustedes hacen. Sí, pues yo... Porque si tú no lo hubieras querido perdonar, tú lo hubieras... Pero esa bolsa de basura, con todo lo hubiera mandado... Hasta la cama se lo hubiera mandado por la ventana. Debía ser eso. Claro. No, yo lo he pedido para la banda. Y ni siquiera negarte a trabajar con él, cosa que ahí realmente él iba a saber que tú eres una mujer que se quiere a sí misma. Que no importa los soles que puedas ganar cuando hacen pareja, juntos como pareja artística, sino que más valioso que esos soles que tú ganas con él es tu dignidad y tu amor propio de mujer, para que la próxima no se atreva a faltarte el respeto, ni siquiera en sueños. Ya, Magali, ya pues... Así soy que... No, hay algo positivo en todo esto para mí. Es una chica joven. Pero hay algo positivo para mí. Hay que aconsejarla. Ojalá alguien me hubiera aconsejado a mí a los 25 así. Se lo hubiera agradecido. No, ya le he pedido perdón, de verdad. Robotina, ¿qué sientes tú por el robotín? No, obviamente todo lo que pasó me dolió mucho y yo de verdad sí lo quería para que me haga eso. Y es difícil, pues, todo lo que está pasando. Todavía estás enamorada de él. Sí. Bueno, pero también es difícil terminar todos los lazos laborales de un día para otro. Yo sí me había proyectado ya trabajar sola, pero todo poco a poco también. Sí, yo quiero decir públicamente que yo amo a Robotina y... Sí, lo has dicho. Todos cometemos errores, creo yo. Lo ha dicho, lo ha dicho en el otro programa, Dami, lo ha dicho. Todos cometemos errores, creo yo, por favor. No me sepulten por un error que cometí, que lo he aceptado. Pero no quisiera perder su amor. Es una chica espectacular. Todos tenemos defectos, pero igual ella, cada día que pasa, yo no quiero dejar de verla, de sonreír con ella, de jugar con ella, de trabajar con ella, de vivir con ella. Si eso se da, bienvenido sea, no hay ningún problema. No, él acepta el error, dice, ahora se llama error, error. Claro, el error de tratar de vengarme en una foto. Últimamente los Domínguez, los... ¿Quién más? Los John Kelvin, todos estos que los hemos encontrado, ¿cómo se llama el otro más? El Pedro Loli, todos le llaman error, el error, dice, ¿no? Se la chaparon, no, el error, el error. Yo no tuve nada con esa chica, no tuve nada con esa chica y se lo he dicho a ella y bueno, el tiempo lo diera todo con ella, ¿no? Así es. Pero por mientras... ¿Cómo te voy a creer si le vas y le dices lo mismo a la rubia? Lo mismo le ha dicho a la rubia, ¿no? No, ese es otro robotín. Ese es otro robotín, no seas así. Color plateado, yo venía de rojo hoy día para... Mira. Sí, claro. ¿Y cuántas presentaciones tienen al día? Porque están juntos en la radio, están juntos en las entrevistas. Primera vez que vamos a una radio, te contaré, nunca habíamos ido a una radio. Pero los fines de semana... Ah, yo voy ahí mañana a Radio Mar. Sí. Ya. Yo voy mañana a Puma Club. Ay, perdón, disculpa. A Puma Club, ¿no? Mira cómo le hace publicidad al sitio donde... Ay, perdón, perdón, perdón. Sí, sí. A su sauna preferido. Ahí donde las cámaras... No, las cámaras las apagan cuando va robotín. No, las cámaras van a salir, ¿ok? Sí, cuando guste. Fue decir a verla, amorcito lindo. Sí, pero nos cuenta, pues. Cuando guste, no hay nada. Nos cuenta cuando vean las cámaras y nos dice si es que está editado el material. Por supuesto. Y que se corta en un lado. No se edita eso. Pero recuerda que... Ay, Dios. Igual va a mostrar las cámaras. Ya, normal, cuando tú gustes, amorcito. Yo te he dicho, darte un... Amorcito, le dice. Todavía te dices amorcito, todavía no han retomado la relación. Pero se queda, pues, se queda. Pero no hay problema, no hay problema. Ya voy a dejar de decirle. No le dices carelis. Es que ya queda, pues, queda. Un año y medio de convivencia. Un año y medio. Que tiraste por la borda por un berrinche. No creo que lo haya tirado al 100%. No tengo que luchar. No, no, claro. O sea, ya no, ya sabe. Y el robotín ya lo perdonaron. No, ya, por eso está seguro. ¿Te das cuenta? Ella también se... Se hace... Tengo que lucharla, tengo que lucharla. Es un poquito difícil. Aunque tú la veas ahí riéndose, ¿no? Por detrás está triste. Está sufriendo mucho porque... Pero tú lo has hecho sufrir. Lo vivimos porque me lo recuerda. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Entonces, tengo que borrar eso de su mente. Uy, bien difícil. Esto lleva su tiempo, ¿ah? Sí, sí, yo sé. Eso lleva su tiempo. Por eso le he dicho... Perdonar una infidelidad lleva su tiempo. Lleva mucho trabajo, conlleva a veces terapia, porque tienes que volverte a ganar el corazón de esa persona. La confianza de esa persona, porque cuando la confianza en una pareja se destruye, se desmorona por un engaño, lo que... confiar en la otra persona cuesta mucho trabajo. Y hay gente que no se puede recuperar de una traición, porque sencillamente no puede olvidar, no se lo puede sacar de su cabeza, no puede. Y si no puede, es mejor a veces en vez de hacerse daño y estarse recordando todos los días, porque tú, cualquier pelea aparece la... Porque tú me hiciste eso y porque tú me hiciste lo otro. Y así una pareja no puede sobrevivir, porque es una relación nada positiva, es una relación más bien tóxica, que hace daño. Cada vez que ves al hombre, estás mirando, estás pensando en lo que te hizo. Entonces, para eso es mejor poner tierra de por medio, separación... Darse un tiempo. Darse un tiempo, pero realmente sin verse. Es a veces como las cosas pueden funcionar a la larga, porque si el amor es verdadero, esa persona hará todo lo posible por ganarse el corazón de la persona a la que ofendió, a la que hirió, a la que humilló. Y en algún momento, de repente, se dará el perdón. En algún momento. Pero puede pasar mucho tiempo, como también puede pasar el olvido en ese transcurso de tiempo. Sí, todo puede pasar y... Ya van a pagar 450 a la hora de coaching, ya. No, está bien todo lo que dijo. Sí, sí, te doy la razón Magali, más bien, discúlpame también. ¿A mí por qué? No sé, pero discúlpame. A mí nada, yo ampayo a la gente nomás, pero conmigo no se tienen los ampayos, no se tienen que disculpar conmigo. No, sí, a ella le he pedido disculpas, perdón, y estoy haciendo las cosas bien. Hasta el momento estoy tranquilo y trabajando con ella, ¿no? Es lo más importante. Bueno, muy bien. Me avisa, por favor, cuando vayas al hotel a mirar, por favor, las imágenes. Si quieres, vas con Nati, que es experta, te mando con un editor para que veas si hay cortes, no hay cortes, si hay edición, no hay edición. No puede ser con Chiqui mejor. No, Chiqui no, Chiqui no me creen poco. Chiqui, perdón, la vida es como la Kareli. No, 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 no. Tendría que... Pero sí, no va a ser tranquila hasta ver las imágenes. Perfecto, ahí está, ahí está. El que nada debe, nada teme, así que perfecto. Vamos a ver, a ver. Es más, te tomamos la palabra. Vamos ahorita. Ya, vamos de testigos. Y de paso nos metemos al sauna. Ay, qué graciosito, se cree. Bueno, gracias, chicos. Gracias, Margarita. Gracias, pareja artística. Gracias, Kareli. Gracias, Robotic. Gracias, gracias. Y bueno, vamos con otro.